Hola a todos, yo soy el doctor Eduardo González Pons, radiodo intervencional. Hoy nos encontramos en Manatee Medical Center y tenemos un caso de embolización uterina. La paciente es una paciente de 30 años que sufre de sangrado excesivo menstrual, dolor en la pelvis, pesadez, y frecuencia urinaria. Nosotros en el procedimiento embolizaremos la arteria que va directamente a los fibromas para resolver los síntomas. Acompáñenos. Ahora vamos a accesar la arteria que mora el común del lado derecho. Ahora vamos a cambiar la arteria que va a tener acceso más permanente. La arteria que va a tener acceso a la arteria que mora el común derecha y ahora vamos a entrar en el cátedre como guía. para hacer un diagrama cortico de la pelvis. ¿Está bien? Perfecto. ¿Perdícula la mente? ¿Mlegó su mano? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora básicamente vamos a hacer una quita de la arteria aórtica abdominal como se divide y cómo están las arterias de la pelvis. Vamos a hacer respiración, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Acabamos de hacer un mapa de las arterias de la pelvis y se ve una arteria que son bien curvadas. Aquí en mi derecho, estas son las arterias uterinas, solo que vamos a tratar de llegar a ver. ¿Estamos listos? 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 ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... Si me parece que tenemos ahora, podemos hacer como un mapa adentro del paciente para saber cómo guiarnos, llegar a donde queremos llegar con el alambrito de guía y el catéter llegar a la terapia izquierda para revisar. No te muevas, la respiración no te mueva. Ya estamos en la arteria uterina y hace ese círculo alrededor del fibro más grande que está en la parte superior del otro lado. Entonces vamos a empezar a enfocar aquí. ¿Se pierde? Esta mano no me quiere mostrar al lado izquierdo. Hacemos el lado izquierdo y luego hacemos el lado derecho. Está tranquila. Ya chiamo, la mano que está enciclada por el colpón. Ya no, ya no. Están a poner la mano hasta el círculo, por el colpón. Están a poner la mano hasta el círculo, por el colpón. que hace que se agreguen plaquetas y baja el flujo sanguíneo de la arteria poco a poco. Esto no es tapar completamente el flujo sanguíneo en el útero, sino bajarlo significativamente, especialmente allá donde está el fibroma, para que el fibroma baje de tamaño y limite la causa del síntoma. Gracias por ver el video. Este procedimiento se desarrolló como un procedimiento mínimamente invasivo, con menos riesgos y menos complicaciones, comparado con lo que es una esterectomía total o parcial. El paciente tiene que ser hospitalizado varios días, tiene una incisión grande. En este procedimiento, el paciente se va al otro día del hospital, después de hospitalización, no tiene incisión, no es cicatriz y los reglas complicaciones son mínimas. Así que una alternativa, costo efectiva y beneficiosa para el paciente, que no quiera tener una esterectomía total y pasar por todas las complicaciones de una cirugía. Ahora vamos a hacer una corrida, donde hicimos la embolización, para ver cómo está, cómo vamos. Así que se ve que la embolización. Así que se ve que la embolización, que hubo disminuido significativamente, ya obtuvimos la estereuterina izquierda, ahora vamos para la estereuterina derecha. Ahora vamos a seleccionar la arteria filiaca interna derecha, y a la vez presionar la arteria interna derecha. Así, ya estamos en la ilíaca común derecha, vamos a hacer una corrida para seleccionar la ilíaca interna. ¿Verdad? 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 ya seleccionamos la arteria interna derecha vamos a hacer un mapita para buscar donde es el origen de la pulverina derecha vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer una biograma de la uterina derecha. Si quieres, está en la carretera ahí. Ya estoy subseleccionado a la uterina derecha y ahora falta solamente la embolización de la uterina derecha. Por favor. Pero poco a poco vamos inyectando otra vez las partículas de la compañía de la uterina científica que hace que la sangre se exprese un poco en las plaquetas energizadas que esperen y eso en sí, poco a poco, baja el flujo sanguíneo, preferencialmente a la fibroma y hace que esos fibromas al mantener la sangre se pongan suavecitos, se empujan y con tiempo se resuelvan todos los síntomas del paciente. Poco a poco inyectamos acá partículas. Ahora mismo estamos usando imagen guía de 3cc, mezclado con contraste, para poder verlas en las imágenes. ... ... ... No, no. El tubo sanguíneo ha bajado significativamente. Voy a hacer una imagen de angiograma para determinar cómo está el tubo sanguíneo. Ya se redujo significativamente el tubo sanguíneo a ambas arterias uterinas. Ya se completó el procedimiento. Se me ha quedado aquí, íntimo. Y la pimperna derecha. Todos los otros vasos aquí ya están completamente bien. Y ya se terminan. ¿Está bien? ¿Cómo se siente? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo dura el procedimiento? ¿Está bien? Veinte minutos hicimos una ambulización uterina. A cambio de llevar al paciente a esas operaciones, la cirugía es un poquito más complicada. Así que, por eso la ambulización uterina, perfectamente, una razón significativa de poder hacer este procedimiento con mejoría para el paciente, con menos riesgo, con menos complicaciones y recuperaciones más rápidas. Muchas gracias. Bueno. Te veo por aquí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!